y Hey, what's up everybody? It's Tony Swain. Ya ustedes saben, Tony Swain aquí en South Beach, en la playa, un día bello. Ya ustedes saben, estamos aquí preparados para hacer el video de cuando que les cuelga de alguien. Cuando fue la última vez que se te fue el amor por no dejarlo libre. De Tony Swain, un saludo bien especial para la reglista de esa tremenda canción, Pedro Valdés. Pero aquí, aquí me invito, ahora me invito, estamos con la producción de Red Crea Production. Ricky Ricardo, David, encendido, el drone pilot, Eric. Ya ustedes saben, Carlos David, el hombre de la fotografía, el director, encendido, Ricky Ricardo. Ya tú sabes, Red Crea Production, con drones all over the place, pero mi hombre aquí, Mr. Eric. Diga, muchachos. Hey, Tony, muchas gracias por habernos escogido para hacer tu video. Vas a ver que no te vas a arrepentir, hace un tremendo trabajo. No, 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 definitivamente esto va a salir de maravilla. Dígamelo. Dígamelo, 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 David. Muchas gracias por las oportunidades de poder saltar a la cancha. Ah, ya tú sabes. Y el hombre de las millones de palabras, Mr. Eric, diga. No sé, piloto, el drone, vamos a ver cómo queda, que va a quedar limpio. Dígamelo, va a quedar limpio. Muy bien, vamos a ver. Ya ustedes saben, pueden verlo en Instagram, Tony Swing Uno, Tony Swings Merengue, Facebook, Tony Swing. En todos los sitios, en YouTube, Tony Swing Red Crea Production. Todos los Instagram, todos los cositos están por aquí, por acá. El hombre se va a encargar de poner todo eso. Ya ustedes saben, thank you so much. Swing it, kid. Un bebo. Un bebo.